Juan Soler niega que tanto él como su aún esposa Maki hayan armado el escándalo de su separación con tal de llamar la atención de la prensa. Cuando yo pasé el comunicado era porque si pasaba cualquier cosa en el medio, estamos viviendo separados con mi mujer, tal cual, entonces pasé el comunicado porque fue un acto de honestidad, no fue un acto ni siquiera para buscar trabajo, porque trabajo me sobra afortunadamente, no fue para distraer la atención tampoco de absolutamente nada, el comunicado fue porque realmente estamos viviendo separados y creo que ser honesto es lo mejor que nos queda. Jamás he expuesto a mi familia a absolutamente nada que sea que pueda producir un escándalo o que pueda jugar en contra de lo que yo pienso de la familia, la familia creo que es sagrada. Y asegura que aunque la separación es real, también el deseo de salvar su matrimonio. Estamos haciendo todo lo posible, todo lo posible porque las cosas se resuelvan para un lado o para el otro. Acá no, una solución no es divorciarse, una solución no es quedarse juntos, la solución es la que encontremos ambos, porque una pareja es de dos. Es una mujer a quien amo profundamente, es la mamá de mis hijos, es una mujer a quien siempre va a tener palabras de respeto, porque siempre va a tener palabras de apoyo. Nosotros seguimos trabajando en que estas cosas se solucionen, no es fácil, no es fácil, quienes estén casados y los que estén divorciados, saben que no es fácil, llevan una relación de tantos años, no es fácil, mucho menos cuando no está tan expuesto. Juan graba actualmente en la Ciudad de México la serie Momentos. ¿El anillo que traes en tu mano es de tu personaje, que es un hombre casado, o es el tuyo que aún lo mantiene? No, no, no. El personaje, mira, no me quedaba, no me quedaba. Tengo la mano grande, chicas. Es el del personaje, ahí está, mira. ¿Qué dijiste? Que sin ninguna gracia. Sí, es una mano grande, chicas. ¿Cuándo quieres ser chistoso y no te salen? Es terrible. ¿Mejor no ser chistoso? Eso de ser mano grande, chicas. Pues no, y aparte... ¿Qué cómo es eso? No venía el caso. Pero, ¿te acuerdas cuando corrió a nuestra reportera? A Rox Herrera. Se puso muy grosero con... Sí, a lo contrario. Pero ahora él ya cambió la versión. Por eso te digo que ya él piensa que no sabe de televisión. Porque la reportera le editó las preguntas. ¿Cómo? Sí. Que vino a grabar, que regrabó los audios. Que a ella le preguntó, a la hora del evento. Le preguntó una cosa y cuando ella vino aquí, grabó otra, fíjate, y hasta las respuestas de él le salieron bien. No, bueno, qué magia. No me interesó. Me pareció muy grosera la reportera y que luego se haya grabado haciendo una pregunta suavecita cuando gritaba a gritos pelados atrás mío. Entonces, está muy bien el enga... Todo esto sirve para el engaño. Para el engaño y para que se den a conocer cuando son groseros, como tú, Juan. Vean esto. Juan, muy talentosos todos. ¿Cuál es el tiempo de tu hija acerca de la separación? ¿Qué nos pasa con el recheco? A ver, saquen a esta molesta de aquí, por favor. ¿Perdón? Para su persona. La molesta de aquí, ¿dónde está? Yo fui la que pregunté. Ah, no la veo. Ok, sí. Ah, y entonces a Roxana quedó tan bien que pudo editar la voz de Juan junto con la de ella. Ok, lógico. Lo que pasa es que estaba Roxana detrás de él y ella hacía la pregunta desde atrás y él eso le molestó. Lo que pasa es que le preguntó de la separación y se sintió incómodo. Bueno, pues también hay que ser más inteligentes y saber qué vas a responder, porque obviamente alguien de todos los reporteros que están ahí te lo van a preguntar. Y sobre todo cuando tú ya lo platicaste antes. O sea, es que ese es el punto. El chiste es que es, mamón. Eso es todo. Pero es que si no... A mí se me cayó. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!